Y os hemos convocado porque ayer hemos tenido conocimiento, casi de rebote, que la ACPT ha tenido acceso a un expediente del Servicio Cantabro de Empleo con dos cartas de pago para que el Ayuntamiento de Torravega devuelva 523.716,30 euros. Más los intereses que suman otros 49.303,34. Es decir, en total el Ayuntamiento de Torravega tendrá que devolver 573.019 euros. A juicio de la ACPT, una devolución de este importe sobre una subvención de 900.000 euros que se nos concedió en el año 2017 para el Programa de Insección de Empleo de Corporaciones Locales es una barbaridad y es un hecho de extrema gravedad. Una vez más, la dejadez e incapacidad hacen que de las arcas públicas deba de salir en este caso una importante cantidad que, por supuesto, no se podrá utilizar en otras cuestiones vitales para nuestra ciudad. Un expediente de devolución del que no se ha dado ninguna explicación pese a tener fecha de noviembre y que permanecía guardado en un cajón hasta ahora que la ACPT está realizando esta denuncia pública. Inicialmente nos reclamaban 652.000 euros y según la documentación a la que hemos tenido acceso se han conseguido justificar finalmente esos 652.000, 129.000 euros más. Por supuesto, hay un responsable en todo esto, el concejal de Recursos Humanos en aquel momento, José Luis Urraca Casal. Y una vez más, Urraca es el responsable de un grave prejuicio para todos los vecinos y vecinas de Torlavega. De nuevo, con un gran coste económico para las arcas municipales y para la ACPT, para la ACPT esta situación ya es inadmisible. Casi 600.000 euros en este caso que se suman a otras cantidades que, por ejemplo, las provocadas o a consecuencia del matadero comarcal para el que se ha tenido que solicitar una prórroga para poder disponer de una subvención de 100.000 euros del Gobierno de Cantabria en estos momentos y que todavía no sabemos si nos la concederán o no y que no hay garantía de que finalice o se pierda ese dinero y lo más y más de 200.000 euros que se pierden anualmente en estos momentos en el matadero municipal por nuestra realizada la obra de la cuadra. Respecto a José Luis Urraca, también podemos poner sobre la mesa que todavía no ha sacado la subvención para las protectoras de animales, un dinero que también se ha perdido, pese a que estas asociaciones lo necesitan y cuentan con él para importantes labores que desempeñan, labores que, entre otras cosas, no se están cubriendo desde la Concejalía de Medio Ambiente, concejalía que redactó una ordenanza que es chapucera y una ordenanza que hace que esas asociaciones tengan que cubrir buena parte de las tareas que realmente se deberían de hacer desde su ordenanza. Todas estas situaciones que cada vez van a más para la CPT, tenemos claro que al concejal, a José Luis Urraca Casal, le importan bien poco. Máxime cuando su tiempo lo dedica a posicionarse en su partido, para medrar, para agarrarse a algún cargo político, en el que seguir explotando su imagen y en el que seguir teniendo una salida laboral que no es capaz de encontrar de otra manera. Tenemos clarísimo que esta persona no va a dimitir, que es como nosotros entendemos que se asumen las responsabilidades en política, un concejal que ya fue reprobado por el Pleno de la Corporación y que ha conseguido un consenso sin precedentes, tanto entre toda la oposición como entre representantes sindicales y distintas áreas del Ayuntamiento, que crea malestar, que crea frustración por su constante apatía, desidia y por su falta absoluta de rigor. Nosotros en la mañana de hoy, con carácter de urgencia, solicitamos al alcalde una reunión y nos hemos reunido con él y además también con el concejal de Hacienda, con Pedro Pérez Nodriega, para exigir la inmediata destitución de José Luis Urraca Casal. Ante lo cual, la respuesta que se nos ha dado ha sido que se va a revisar todo el expediente para aclarar las responsabilidades asociadas. Una respuesta que es habitual, al final es dar una patada hacia delante y en este Ayuntamiento la asunción de responsabilidades no se estila. La CPT tiene muy claro que el responsable de un área lo es para lo bueno y lo es para lo malo, y que cuando Urraca se enfrenta a errores, nunca jamás los ha asumido, nunca los asume y siempre culpabiliza a terceros. Lo que no nos parece admisible es que el alcalde y el equipo de gobierno en general le dé cobertura, siempre difuminando las culpas y manteniéndole en cualquier cargo de responsabilidad. ¿El ENCAM da algún tipo de plazo para devolver este dinero? El ENCAM genera una carta de pago en noviembre del 2021. Esa primera parte ya se ha devuelto el 3 de diciembre, esto lo hemos sabido hace unos 20 minutos. El 3 de diciembre se devuelve esa primera parte de los 523.000 euros, que por lo tanto ya no pasan a ser remanente del año 2021 y no podrá incorporarse en los presupuestos del año 2022. Y tenemos una carta de pago con fecha 27 de enero de este año, de los algo más de 49.000 euros de intereses, que según se nos indica se va a reclamar, pero que está pendiente aún de pago también y que lógicamente también saldrá del presupuesto del año 2022.